Ok, por satinidad, tanto bolón, cabrón, pero es frontearme a mi mamadito, yo te voy a pachajar con esto cabrón y te voy a prestar mucha atención después. Y yo tranquilo, pesando como kilos, ellos quieren conmigo, pero te aniquilo, cabrón esto es sencillo, llamo chica que no va a perder su tiempo más después de estar en tierra y te vuelvo a desenterrar, pendejo, cabrón te meto 30 por encima del facial, el chamatito flow que no se busca na', pendejo, si me voy de tiempo te vuelvo a buscar dentro de tu canal y te voy a conectar un par, cabrón quieres frontear y no te veo, yo no te registro, cabrón, yo no te lo creo, llegó el dinosauro destro, cabrón en el recreo, me lo como los moncheos, chamaquito, yo los dejo feos, chamaquito, tírense que yo me los llevo a todito, tranquilo, el piquete está muy fuerte y tú no puedes contra mí, detente para bicho, tú no puedes en mí, hey, si los tuyos se tiran también me los voy a llevar, a tus productores, esa es la verdad, todita tus prendas las voy a derretir cuando te metes y te falta el cacharro por encima, no hay rifir después, hablo cabrón con esta nada más te voy a llevar, al infierno, sangre de un unicornio o tres cabrón y estamos aquí, estoy rompiendo el culo a este cabrón enseñándole, como que se acepta pendeja, cabrón, como estás entendiendo, sangre de un unicornio o tres lo que hay, hijo de la gran puta, y le vamos a romper el culo que se lamba, tú sabes cómo lo hacemos, matando a la liga, cabrón, no te buscan nada, no te vuelven el unicornio o el cuasar, te gustan el music, super, diga, déjatelo, te estamos rompiendo, papi, yo sé cabrón de verdad, el cuasar, rompiendo,